Ya no tenemos que preocuparnos por el padre Cayetano. Me da muchísimo gusto escuchar eso. Solo es cuestión de tiempo para que lo corran de la orden. ¿Yo puedo provocar miedo? Claro. Y es muy importante que lo hagas. Al estar a tu lado me han regresado tantas cosas que por favor nunca dudes de lo que siento por ti. Gracias por ver el video.